¡Cacao, el freco, el melón, cacao, el freco, el de cacao, el melón, el freco! ¡Cajada con caca, el de caca, la abuelada! ¡Caca, el de caca, la abuelada! ¡Caca, la abuelada! ¡Suscríbete! 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 Así que les pedimos a ustedes y a ellos, si escuchan, si están hablando mucho, recordemos que venían a hablar, recordemos que estábamos aquí en el hogar, 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 en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Gracias por ver el video.